Es la tercera cesárea a la que se somete esta joven cienfueguera de 23 años, incluida en un sondeo a madres vacunadas y que no se contagiaron con el virus SARS-CoV-2. Al proceso que antes solo compartían la paciente y los obstetras, ahora se suma la neonatóloga en la obtención de una muestra que evidenciará en posteriores análisis la protección inmunológica del recién nacido ante la COVID-19. El cordón se pinza y entonces los obstetras nos dejan una pequeña distancia entre una pinza y la siguiente pinza para nosotros poder tomar esa muestra para el recién nacido. Esa muestra se lleva a neonatología, se extrae el suero y entonces a raíz de ahí es que nosotros se hace el estudio. Es la segunda fase del proyecto científico que desarrolla el hospital Dr. Gustavo Aldereguía Lima de conjunto con el Instituto Finlay de Vacunas, hacia donde se trasladan las muestras. Antes habían implementado tales abordajes en unas 100 maternas que padecieron el nuevo coronavirus y pudieron tener incluso alguna dosis de los inmunógenos. Todo parece indicar que hay una fuerte correlación entre los anticuerpos que tiene la madre y tiene el niñito. Esa es la primera fase de la investigación, que ya se puede concluir excepto los datos estadísticos finales. De ahí la continuidad de una investigación que examina a neonatos y maternas no contagiadas con la COVID-19 durante la etapa gestacional. Yo me vacuné con las DALA y sí creo que es muy importante porque así podemos saber cuál es el nivel de defensa que tienen los niños de nosotros. Empezamos a poner y a buscar las variables, a ver si la mujer en el primer trimestre se infectó, pero tiene menos anticuerpos. Si tiene más en el tercer trimestre, si hay que ponerle el refuerzo antes, después y así con el recién nacido. Hasta este momento el mayor por ciento de esas madres están vacunadas con tres dosis a DALA y tienen un refuerzo con Soberana Plus. Solo hay pocos casos que están vacunadas con Sinopharm, que es la vacuna china, dos dosis, y una dosis de la vacuna Plus que complementa ese ciclo de tres dosis. Incluso de ellas hay algunas que están reforzadas además con la Soberana Plus. La extracción de leche materna para indagar sobre la concentración de anticuerpos anti-COVID se incluye ahora en la secuencia de estudios en los que tienen en cuenta diversas variables. La edad gestacional, la fecha de parto de cada cual tipo de parto, el peso y el sexo del bebé. En esta segunda fase nos hemos encontrado con la necesidad de dividir más la investigación porque ya hay muchas que tienen refuerzo y que casi casi están al 50%. Por consiguiente, tenemos que tener un grupo con refuerzo y otros sin refuerzo. Inclusive, pretendemos llevar un poco más allá la investigación y hacerlo entre los tres y los seis meses del niñito para saber hasta cuándo le dura a él esa transferencia pasiva de la madre y de la leche. Entonces, ya después nuestros investigadores, con este y con otros más estudios que yo sé que se están haciendo en el país, podrán tomar las decisiones de cuándo se comienza la vacunación, en qué edad y hasta cuándo. Respuesta de las comunidades médicas y científicas a los retos que impuso la COVID-19. Alianza de trabajo entre el Hospital Cienfueguero y el Instituto Finlay de Vacunas para buscar en ellos los niveles de anticuerpos contra el nuevo coronavirus. Mayelin del Sol, Notic Sur.